Fé sin límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 29 Ha sido bastante fuerte, yo no tené todo en aquel momento, mi abuela era todo. Entonces ha sido bastante triste, depresivo. He tenido deseos de quitarme la vida porque me recuerdo que cuando yo percebí de verdad que yo no iba a volver a ver a mi abuela, yo quería tirarme a la puente. Ay, me emocioné ahora porque no había sentido ahí. En ese momento yo sé que Dios no permitió que eso suceda en mi vida en algún momento y que aquel momento de desprendimiento de una vida que no iba a vivir más, que yo no iba a tener a mi abuela, no permitió y me escogió. Yo me sentí descorrida porque Dios no permitió que yo viviera en ningún momento un desastre, un caos para llegar o encontrar ese testimonio que tú te entregas y tú te rindes al Señor y tú puedes sentir un calor, un fuego abrazador, una presencia que te envuelve y tú sientes un amor y tú dices así, wow, eso es surreal, es sobrenatural y es algo que no quieres salir de ahí, quieres estar ahí, quieres vivir, intentas explicar para las demás personas, pero no puedes porque la persona tienes que probar para entender, porque no hay palabra para decir lo cuán maravilloso es sentir la presencia de Dios, es ser lleno con tu Santo Espíritu y también que mi vida sea de mi misión a otras personas, tanto a través de mi testimonio, tanto a través de mis redes sociales, como se hablaba, tanto a través también de mis canciones, ¿no? Y no habrá plaga que alcance mi morada, no habrá temor que me paralise, pues yo sé que seguro estoy barro tus alas, Jesús, en ti encontré mi lugar seguro, mi lugar seguro, mi lugar seguro, mi lugar seguro. Bueno, les damos las bienvenidas a todos a su canal Fe Sin Límites, Su Voluntad, Mi Deseo. Y el día de hoy vamos a hablar con la hermana Joy Paraíso, ella es una hermana de Brasil y actualmente ella está viviendo en la ciudad de Barcelona, está casada, tiene dos hijos y ella es una mujer apasionada por compartir la palabra de Dios a través de sus medios sociales. La verdad que siempre que yo recibo una notificación, siempre que me llega algo desde sus redes sociales, siempre es un mensaje de fe, un mensaje de motivación, algo relacionado con la palabra de Dios. Entonces entiendo que su vida prácticamente está empapada, ¿no?, por compartir esta cultura celestial. Entonces siempre me alegra conocer este tipo de personas que están enfocados hacia una mentalidad del reino de Dios. Entonces queremos conocer este testimonio, esta historia y también queremos conocer esa etapa de compositora. Ella grabó un tema que está en su canal de YouTube, su canal se llama Joy Paraíso y el tema es Mi Lugar Seguro. Entonces es un privilegio para mí, hermana Joy Paraíso, tenerla aquí. Bienvenida, que Dios la bendiga y gracias por su tiempo. Amén. Gracias a usted, hermano Edison, y su esposa también, y a todos de Fe Sin Límites, a todos que están mirando esta entrevista, pues mis bendiciones y mis saludos llenos del amor del Señor. Amén. Amén, hermana. Y nada, como estaba diciendo en la presentación, yo siempre la veo compartiendo algo de la Palabra de Dios, siempre la veo alegre, contenta. Como usted dijo, es una mujer natural, digamos, todo le sale de manera espontánea. Si usted me sigue en las redes sociales, entonces vamos a dar nuestro saludo, el saludo de Joy Paraíso, el Hello People, ¿no? Vamos a la de una, a la de dos y a la de tres. Hello People, Hello People, Hello People, Hello People, Hello People, Hello People, Un, dos y a tres. Hello People, otra vez. Uno, dos. Esta es mi marca. Los que me conocen saben que siempre doy un Hello People, y siempre exhalan gozo de mi vida, porque eso es algo que Dios me selló. Por eso que yo me llamo Joy. Joy significa gozo, ¿no? Amén. Amén. O sea que usted hace honor a ese nombre que el Señor le dio. Amén. Eso los hermanos me confirman, Entonces yo ya lo tengo asegurado que yo doy valor a mi nombre. Sí, amén. Y hermana Joy, sabemos que ese gozo, ¿no? Que viene de parte de Dios, sabemos que fue, digamos, en un momento que comenzó, ¿no? Que comenzó esta historia de Joy Paraíso, y esta cultura, ¿no? De compartir la Palabra de Dios. Entonces, hermana, este es el objetivo de haberla invitado, que quizás usted nos pueda contar ese testimonio, que qué es lo que Dios hizo en su vida, cómo comenzó todo en su testimonio, no sé, cuéntenos un poco su juventud, su niñez, en qué momento conoció la Palabra de Dios. Háblenos de eso. Sí. Es lindo recordar de dónde nosotros venimos, y lo que Dios ha hecho en nosotros, porque yo no soy cristiana de cuna, pero siempre yo aprendí a tener temor a Dios es a través de mi abuela. Amén. Entonces, desde pequeña, yo sé que Jesús es maravilloso, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, es un Dios que sana, y siempre he tenido ese temor a Dios, porque es mi abuela, mi señor. Y sí, que nosotros íbamos a otras religiones, yo empecé con la religión católica, pero luego, en la preadolescencia, pues mi abuela tuvo cáncer, y yo fui, ella empezó a conocer a la iglesia cristiana. Entonces, cuando yo conocí la iglesia cristiana, fue gracioso, porque yo sabía orar al Padre Nuestro de una manera, en la iglesia católica, y yo fui a la iglesia cristiana, y aprendí al Padre Nuestro de una manera diferente, y la verdad, que yo me apasioné, con la pasión, con lo que los cristianos adoraban, con lo que los cristianos expresaban a Dios, y estaban todos los jóvenes ahí, pues, que hacían sus dinámicas, que aprendían los kids, ¿cómo te voy a explicar? Que hacen preguntas de Dios. Ajá, las preguntas, ¿no? Aprendiendo de la palabra de Dios. Vaya aprendiendo con preguntas de Dios. Y llegó un momento, yo creo que yo tenía entre 13 y 14 años, que todos mis amigos de la escuela dominical, de la iglesia cristiana, que yo iba cuando era adolescente, preadolescente, ellos querían bautizarse, y yo deseé del fondo de mi corazón, bautizarme, pero, no fue el momento allí. Y también, doy gracias a Dios, porque, al perder mi abuela, a los 15 años de edad, y a tener que cambiar de ciudad, porque yo soy de una ciudad muy pequeña, en el estado de La Bahía, de Salvador, La Bahía. Yo fui a vivir a la capital con mi familia, y cuando yo tuve ese proceso de, de vivir una casa diferente, vivir una familia diferente, bueno, familia diferente, porque yo nunca viví con mi mamá, mi papá, mis hermanos, en una ciudad más grande, ¿sabes? Entonces, para mí, esa transición, de cambiar, de lugar, de cambiar de casa, ha sido bastante fuerte, y no tenerme todo, en aquel momento, mi abuela era todo. Entonces, ha sido bastante triste, depresivo, he tenido deseos, de quitarme la vida, porque, porque me recuerdo que, cuando yo percibí, de verdad, que yo no iba a volver a ver a mi abuela, yo quería tirarme la puente, me emocioné, me emocioné ahora, porque no había sentido ahí, pero, desde ese momento, yo nunca hablé eso con nadie, excepto a mi esposo, pero, pero, en ese momento, yo sé que, Dios, no permitió, que eso sucediera en mi vida, en algún momento, y que, aquel momento, de desprendimiento, de una vida, que no, que no iba a vivir más, que yo no iba a tener mi abuela, no permitió, y me escorrió, porque mucha gente, porque mucha gente dice así, que, escorremos a Dios, decidimos escorrer a Dios, ¿no? Ah, yo escorro a Dios, yo decido, escorrer a Dios, pero, Dios es quien escorre de nosotros, entonces, yo me sentí escorrida, porque, que Dios no permitió, que yo, viviera en ningún momento, um, un desastre, un caos, eh, para llegar, a, o, recontar ese testimonio, y también, que mi vida, sea de mi misión, a otras personas, tanto a través de mi testimonio, tanto a través de mis redes sociales, como se hablaba, tanto a través, también de mis canciones, ¿no? Y de tantas otras cosas, debo realizar, en lo personal, de los grupos de vida, que trabajamos, en los grupos de vida, en nuestra iglesia local, pero, me recuerdo, que cuando yo fui a, a la capital, de, donde, donde vivía, ahí, salió, una hermana, de un pueblo pequeño, digamos, y se fue a vivir, ya a la capital, a la capital, exacto, y ahí, eh, vivía ahí, con mi familia, y ahí, una vez, yo andaba, en, en la calle, con una amiga, y yo, no era cristiana, yo creía en Dios, yo tenía temor a Dios, pero no era cristiana, entonces, una hermana, pentecostal, allá en Brasil, es la famosa, Dios es amor, no sé si usted, conoce eso, pero algunos, algunos países, algunos países de Sudamérica, ya he escuchado, una hermanita, de Dios y amor, ay, Dios mío, ella me paró, en la calle, y me saltó, me paró, y me dijo, hermana, tú vas a hacer eso, Dios te escogió, tú vas a ser la primera, de su familia, a, a, a convertirse, a convertirse, en dos demás, de su familia, y que tú, vas a viajar al mundo, y que no sé o qué, bueno, la hermana, me dijo de todo, y yo, me quedé así, mirando a ella, pero, por dentro, yo estaba así, como la risa, porque yo decía así, ¿cómo es que una chica, suburbana, yo, voy a salir de Brasil, uno tiene sus sueños, pero nunca llega, a que, eso pueda ser algo, que tú veas, que es real, yo sé, hermano, que, esa, esa hermana, me dijo eso, pero, después de unos años, yo estaba saliendo de Brasil, y viniendo, a un país, que yo no escogí, porque yo no escogí, a venir, a venir a España, sino que, Dios escogió, ese destino para mí, amén, entonces, es algo, asombroso, porque yo siempre cuento, yo cuando, estaba en el instituto, aquí, bíblico, en la época del hermano, del pastor, Gary Sonnes, yo decía, yo decía que, yo me identifico, con la historia de Ronás, que, el señor, ya había, hablado con Ronás, y en el caso, el señor, estaba me llamando, para yo, afirmar mis caminos, amén, por algún propósito, en aquel entonces, yo no entendía, pero, él me estaba llamando, pero, yo, decía así, el señor, espera un momento, porque, quiero divertirme, un poquito aquí, pero, él dice así, no, irás, en un barco, si, irás a un barco, el señor, permitió, él, él permitió, que yo trabajaba, en un crucero, sabes, por tres meses, Ronás quedó tres días, yo quedé tres meses, porque yo no aguantaba, el trabajo, buscar a mi esposa, encontrarme con mi esposo, amén, casarme, para afirmarme, sus caminos, en Barcelona, es algo que, solo Dios, pudo planear para mí, solo Dios, pudo planear para mí, amén, hermana, pero, detállenos un poco, el momento, el momento, ya de, digamos, de esa conversión, en el momento, que usted se convirtió, como fue, porque, usted me estaba diciendo, que en el momento, que esa hermana vino, y le empezó a dar, digamos, unas palabras de fe, quizás, esa, la mentalidad suya, como que no lograba creer, no, esas palabras, que ella le estaba dando, quizás, Dios te ha escogido, Dios tiene un plan grande, para ti, pero quizás, digamos, por esas circunstancias difíciles, que usted vivió, quizás, era difícil, quizás, en ese momento, creer, ¿no?, los planes grandes, que Dios tenía para usted, entonces, cuéntenos, hermana, en ese momento, me dice que usted se estaba riendo de eso, ¿no?, pero entonces, ¿en qué momento fue, verdaderamente, ese día, que usted, entendió, que, que Dios la necesitaba, para, para llevar su palabra? Yo, es que, respeté, pero no creí, porque, yo miraba, que ella no fuera, digna, de ser escogida por Dios, y tener un llamado, para su reino, amén, amén, pero, sabes que, cuando recibes aquella palabra, te sellas, y nunca más te olvidas, claro, es una semilla, exacto, y eso pasó conmigo, esa semilla, se quedó ahí, que hasta el día de hoy, yo no puedo olvidar, y nunca me olvidaré, de ese momento, tan impactante en mi vida, entonces, cuando hemos llegado a Barcelona, amén, y que hemos empezado, a vivir una vida aquí, ahí surgió, la necesidad, de buscar de Dios, entonces, yo quería, congregarme, una congregación, entonces, hubo, una amiga, que yo estaba trabajando, con, con, con publicidad, y una amiga, me invitó a su grupo de vida, y era una iglesia de la prosperidad, ok, pero, mi búsqueda, era sincera, era verdadera, y ahí, yo empecé a ser un discípulado, en esa iglesia, para bautizarme, pero, lo que pasó, que, hubo un momento, de ese discípulado, que estaba hablando, al respecto del Espíritu Santo, y que, yo sentí algo, que era, erróneo, que era equivocado, y que aquella iglesia, no era mi lugar, usted lo sintió, en su espíritu, ¿no? Algo le estaba diciendo, sentir, sentir, no, esto aquí, tiene algo equivocado, es una escena equivocada, que, la iglesia no era para mí, y, y hermana, una preguntita, usted dijo que, le surgió como la necesidad, no sé, cómo usted se dio cuenta, que, que, digamos, que esa, cómo fue consciente, de esa necesidad, no sé si, estaba sintiéndose, de alguna manera, o estaba pasando algo, en su vida, en ese momento, cómo, diría usted, que sintió, esa necesidad de Dios, vacío, no hay otra palabra, vacío, porque, gracias a Dios, estábamos trabajando, como pareja, estábamos, pues, nos conociendo, tenía, las amistades, que no eran las correctas, y, no tenía familia aquí, porque, mi familia estaba toda en Brasil, éramos, nosotros dos, por nosotros dos, y, era justamente, la necesidad, el vacío, el vacío, y, también, la necesidad, que, mi relación, Marco, también, diera cierto, porque, me recuerdo, que cuando yo conocí, de él, y, él, entró en mi cabina, él, vio mi Biblia, abierta, y, él, me dijo, que era cristiano, pero estaba apartado, entonces, ahí, yo vi, que era algo, de Dios, porque, fui conocer, una persona, que es cristiana, que cree, en mi misma fe, entonces, fue el mismo vacío, y, como yo te contaba, antes, de la historia, de la iglesia, cuando, yo tuve, ese sentimiento, de que yo no estaba, en mi casa correcta, en la iglesia correcta, yo fui, en búsqueda, en oración, y en búsqueda, aprendiendo, de la palabra de Dios, por cuenta propia, hasta que yo tuve un sueño, ahí te vas a quedar, increíble, yo tuve un sueño, y ese sueño, era que yo, que yo, estaba en una iglesia, pentecostal, y era pequeña, pero, mi primera visita, a una iglesia, pentecostal, no era pequeña, era una más grande, pero luego, yo, pero luego, yo conocí, una otra, hermanita, que iba a la iglesia, pentecostal, que era pequeña, y yo fui, y cuando yo fui, yo, ya tenía la confirmación, que ahí, era mi iglesia, que ahí, era mi hogar, y yo estoy ahí, por 10 años ya, perdón, ¿cuántos años? 10 años, 10 años, en los pentecostales, de Barcelona, entonces, cuando yo pise, en esa iglesia, en los pentecostales, de Barcelona, yo, incluso yo conté, ese testimonio, en seis meses, yo y Marco, nos bautizamos, en seis meses, eso, en los primeros meses, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, empezamos a estudiar, a estudiar, entramos en el instituto, nos casamos, empezamos a trabajar, con las visitas, en los hogares, y oración, y principalmente, con el evangelismo, en las calles, entonces, eso fue algo, extraordinario, o sea, en seis meses, estaban, digamos, al 100% allí, 100%, bueno, en la primera semana, era 100%, porque ya llegamos ahí, hemos hablado, con nuestro pastor, Nathan Harald, y hemos dicho, mira, queremos hacer las cosas, correctas, queremos servir a Dios, y ya estamos, 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 a visitar, los hermanitos, en la casa, y evangelizar, ahí, las cajas, de Barcelona, y eso ha sido, nuestra pasión, de cara, eso ha sido, nuestra pasión, de cara, sí, y, 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 y qué pasó, con ese, ese sentimiento, de vacío, que había antes, qué pasó con eso, lleno, lleno, porque, oh, yo no puedo, no da ni para explicar, porque, yo me recuerdo, que, cuando, tú estás, en el altar, ahí, verdad, tú, los primeros, las primeras semanas, por decirlo, que tú te entregas, y tú, te rindes al Señor, y, y tú puedes sentir, un calor, un fuego abrazador, una, una presencia, que te envuelve, y tú sientes, un amor, y tú, dices así, wow, eso, es surreal, es sobrenatural, y es algo que, no quieres, salir de ahí, quieres estar ahí, quieres, vivir, intentas explicar, para las demás personas, pero, no puedes, porque, la persona, tienes que probar, para entender, porque no hay palabra, para decir, lo cuán, maravilloso, es sentir la presencia de Dios, es ser lleno, con tu Santo Espíritu, es estar sumergido, es como subir, al tercer cielo, ¿no? Sí. Algo así, desconecta, completamente, de un, un mundo natural, para vivir, el mundo, sobrenatural, un mundo, que no puedes ver, pero, lo puedes sentir, esa, ese poder, esa cosa, que, no, no tiene explicación, pero, ese vacío se llenó, y ahí, es como, sabes, cuando tú tienes, una, botella, de agua llena, y ves, alguien con sed, y dices, mira, yo tengo, para darte agua, toma, entonces, te llenas tanto, del vacío que tú tenías, que quieres dar para otros. Amén, amén. Sí. Sí, o sea, se cumple lo que dice, la palabra de Dios, porque, el, el libro de Juan, dice que, de vuestro interior, ¿no? Correrán como ríos, y los ríos, ríos de agua viva, así es, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y, y hermana, entonces, en ese momento, ya usted, digamos, empezó a notar, esa transformación, ¿no? En su vida, en su hogar. Grado, grado de 360. Ajá, ¿cómo notó usted, la diferencia, digamos, en su relación, en su día a día, de trabajo? Fue un ríos, así, ¿es ríos o grado? ¿Qué se dice? Yo creo que es grado, ¿verdad? Los dos, los dos valen. Ríos 360 grados, yo estaba en una posición y mi vida viró así, ¿vú? ¿vú? Pero, no puedo, no, es como hay una canción que dice, no vuelvo atrás. Ajá. No vuelvo atrás. Porque, verdaderamente, la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios ha sido viva en mi vida, en la vida de mi matrimonio, en la vida de mi hogar, incluso un testemunio para mi familia, ellos me conocen y ellos saben lo que, lo que Dios me ha transformado y, no vuelvo atrás, ¿ves? Seguí para adelante, sin mirar atrás, y cumpliendo las promesas, ¿sabes? Cumpliendo las palabras de Dios, pero, eso todo también solo sucede cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando entiendes y obedeces. Si no obedeces, nada, nada va a fluir. Uno tiene que obedecer la palabra para poder tener esas, esas experiencias sobrenaturales con Dios. Amén, amén, así es. Y, y hermana, lo que usted destaca, ¿no?, es que después de su experiencia que fue real, o sea, lo decimos y lo contamos para las personas que quizás están escuchando esto y quizás se encuentran en la situación que usted se encontraba, ¿no?, que quizás tienes un buen trabajo, tienes, te va bien, digamos, no estás mal, parece que todo está bien, pero tú no estás bien, hay algo dentro de ti que no está bien, ¿no?, y quizás alguien nos esté escuchando y puede escuchar ese testimonio, su historia, ¿no?, de que usted fue a la iglesia y eso fue algo real, ¿no?, de esa transformación y entonces usted me estaba contando que eso le llevó a querer compartirlo con otros, a involucrarse en el evangelismo, que eso se convirtió en su pasión, háblenos un poco cómo comenzó, digamos, el trabajo evangelístico, no sé, empezó en la calle, hablar con la gente, háblenos un poco de esa área. Cuando llegamos a la iglesia había el departamento de evangelismo y los mismos hermanos también hacían las visitas en las casas, entonces era evangelismo tanto personal en los hogares como en las calles y a mí siempre, aún me apasiona, siempre me apasionó ir a las calles, entonces yo y Marcos siempre salíamos juntos con el grupo de evangelismo y era algo tremendo porque era algo tremendo porque era todo tipo de personas y Barcelona, bueno, España por general, sabes que tiene esa pluralidad de cultura, ¿cierto? Sí. Así, yo soy enamorada por España porque yo viví de cerca de esta pluralidad, entonces yo he podido como conocer más bien corazones rotos o rotos a través del Espíritu Santo de Dios y poder entender los dolores de él, poder tener una lenguaje diferenciada para cada persona según el Espíritu Santo me lo guiaba y podía ver cambios reales, incluso bueno, con un hermano también de los Estados Unidos que es un hermano cercano y muy especial por nosotros, un día fuimos a evangelizar con él, con Marco, esto es una historia bastante impactante de nuestro evangelismo y ellos conocieron a un señor de la calle que vivía por muchos años en la calle, ellos lograron evangelizar a ese señor, llevaron a la casa, ay Dios mío yo me quedé loca, era la primera experiencia, o sea, un señor para más o menos para entenderlo, vestido, digamos, de una manera que vivía en la calle, ¿no? hombre de la calle, esos hombres no se bañaban, no tenían el pelo todo así y tal, y llevaron a la calle, le bañaron, le cambiaron sus ropas, le cortaron el pelo y le llevamos a la iglesia. Gloria a Dios. Y se bautizó y cambió su vida diferente, salió de la calle, eso es una de nuestras primeras historias impactantes. y la verdad que ver una vida cambiada de adentro para afuera, porque eso es lo que ocurre con todos, pero en un caso de una persona sí, usted sabe que trabajar con gente de la calle tiene que, una persona tiene que estar muy bien firmado, tiene una buena convicción y ayunar también, porque es una guerra espiritual con lo que tú entras en esos campos, ¿me explico? Entonces, ver esa transformación de dentro para afuera y físicamente es algo que, wow, es un premio para la gloria de Dios. Entonces, eso fue como que creció, sin que llegó un momento de que ya el departamento de evangelismo ya fue cambiando y también la iglesia también fue cambiando un poco la visión y ahora trabajamos más bien con los grupos de vida. Amén. Entonces, nos apasiona poder trabajar con personas que tienen una vida verdaderamente sin sentido, sin perspectiva y nosotros podemos conocer y dar un rumbo diferente a ella a través del evangelio de Dios. Por eso que la palabra dice que el evangelio es poder porque cuando nosotros podemos comunicarla de una manera simple, número uno, de una manera con humildad y con amor y esa persona puede entender ese mensaje, esas personas ellas pueden ser cambiadas, sí. Y yo, si yo pudiera contar tantos testemunios así, impersonales, wow, pasaremos aquí una vigilia de las experiencias que hemos visto así, en nuestra misma casa, con personas que nosotros hemos acogido en nuestra misma casa, al evangelizar así, en lo personal, tú a tú o en el grupo de vida y ver que Jesús transformó y dio otro rumbo de jóvenes, otro recién, eso fue de muchos años atrás, casi nueve años atrás, ese desenho medio, uno recién, antes de la pandemia, por ejemplo, antes de la pandemia, estábamos en nuestro grupo de vida y Marco invitó un jovencito de 22 años, él llegó a nuestro grupo de vida, su semblante era, wow, depresivo, triste, no sé lo que hacer de mi vida, era su primer día que estaba en el grupo de vida, era su primer día, sabes que hay un versículo en la Biblia que habla de la oración de fe sana a los enfermos y salva, salva, sí, la oración de fe salva a los enfermos, yo sé que al final del grupo de vida, todos los hermanos que estábamos ahí sentíamos el mismo sentir y ahí hablamos con el joven, vamos a hacer una oración de fe contigo, ¿quieres crees en Jesús? ¿quieres tener un encuentro personal con el Señor? ¿quieres seguir ese camino? hicimos una oración de fe con ese jovencito, ese jovencito hoy en día es un miembro de la iglesia bautizado en el nombre de Jesús, él tiene el Espíritu Santo de Dios, estás aprendiendo sobre liderazgo porque él quiere ser parte del liderazgo de la iglesia, entonces trabajar con esos extremos y ver el proceso de la persona es como hacer discípulos y hacer discípulos eso es lo que nos apasiona el ir y hacer discípulos y bautizar en el nombre de Jesús entonces ver ese proceso en las personas nos llena de orgullo de amor y decir así wow Jesús te sigo por eso te sirvo porque eres real porque cambias vidas y ese es nuestro enfoque siempre siempre servir al reino en lo que podamos no importa no es como todos sabemos no es solo el cúlpito hay alguien de su lado ahí que de repente necesitas de ti para presentar ese evangelio de poder y ese evangelio cambiador amén amén que bueno que menciona eso porque en realidad digamos el trabajo del púlpito si lo vemos digamos desde el punto de vista de sus testimonios podríamos decir que es parte del digamos un por ciento pero si la iglesia entera digamos fuera con la mentalidad que va a usted en el sentido de que verdaderamente lleva ese poder a la persona y la impacta de manera directa en el momento por decirlo así entonces yo pienso que si todos estuviéramos esa mentalidad digamos así como esa actitud yo le veo con una actitud digamos que transmite esa fe entonces quería preguntarle quería preguntarle desde su experiencia desde su perspectiva no sé imagínese por un momento que le pidieran un consejo que un hermano que está nuevo le dice hermana yo quiero empezar en el evangelismo quiero tener esas historias que usted me está contando esto lo otro no sé qué consejo le daría qué diría digamos que es lo básico para poder llevar ese evangelismo de una manera efectiva aparte de tener el Espíritu Santo ser bautizado y tener convicción de lo que Dios ha hecho contigo para transmitir a otros amén que es lo básico de todo yo creo que número uno empatía yo creo que en la iglesia no se habla mucho de esa palabra tener empatía a los demás amén describa esa palabra un poco para entenderlo como usted lo entiende empatía es tener vos otra palabra misericordia del otro ser compasivo con el otro me explico es de repente esta persona hizo una cosa muy mala y podrías juzgar a esa persona podrías rechazar a esa persona pero no voy a hacer eso porque número uno yo soy hijo de Dios yo soy una persona que aprendí con el mismo ejemplo de Jesucristo a ser empático incluso con los enemigos ¿cierto? sí entonces es no ponerse en el lugar de ella pero entender su historia entender de su trasfondo entender lo que pasó en su vida para luego poder ayudar verdaderamente a esa persona por compasión así como Cristo ha sido compasivo nosotros podemos ser compasivos porque muchos por ejemplo hace ¿cómo que te voy a explicar? alguien hace daño para ti y yo estaba incluso en un devocional hablando de la buena conciencia ahí estaba enseñando sobre la buena conciencia que es primero de Pedro el capítulo 3 de 8 hacia adelante habla de la buena conciencia y de hacer el bien hacer el bien sin mirar a quien amén hacer el bien sin conveniencias hacer el bien porque eres compasivo porque tienes el Espíritu Santo de Dios porque verdaderamente quieres cumplir uno de los mayores mandamientos que es amar a Dios sobre todas todas las cosas y amar al próximo como a ti mismo entonces si vas a hablar de Dios a otras personas y vas a realizar sea en su grupo de vida en sus células o en sus rediles o en su grupo de alcohol en su universidad en sus redes sociales al de la calle que no podemos olvidarlos a ellos o al de la cárcel por ejemplo yo nunca he tenido esa experiencia pero yo he escuchado mucha gente que habla de ese tipo de experiencia tienes que ser empático tienes que ser compasivo tienes que ser tienes que amar cuidar hablar con él como si fuera que tú hablase contigo si tú hubieras un problema así entonces yo creo que todo se resume en eso en que tienes que ser compasivo con su prójimo y que si alguien te trató mal yo he tenido experiencias dentro de la iglesia realmente eso sabes que tienes que ser empático con las personas y ahí su evangelismo va a funcionar ser empático ser amoroso a lo mejor no necesitan no necesitan hablar mucho pero solo en mirar sus ojos o en tocar en sus hombros o en dar un abrazo venga dame un abrazo aquí a lo mejor no necesitan no necesitan pero venga dame un abrazo no importa hacer como lo pequeño y Dios abriendo las puertas ¿no? pero es es simple es simple yo podría darte un montón de ejemplo de como en un solo abrazo Dios ellos pudieron quebrantarse ojo el quebranto de corazón en un solo abrazo wow claro muchas de las veces no sé puede ser que digamos las personas piensen a lo mejor que no sé como que le van a rechazar digamos los hermanos ¿no? a lo mejor no sé si a lo mejor llegan a a crearse la mentalidad ¿no? de que si a lo mejor le doy un abrazo a una persona o no sé ¿me entiende? como que a lo mejor una mentalidad de que me van a criticar muchas de las veces no sé si usted lo escucha muy comúnmente pero yo siempre escucho a veces desde los púlpitos que dicen ¿no? que los cristianos que siempre te van a criticar te van a esto que lo otro no sé si esta mentalidad quizás hay que cambiarla un poco no sé mira yo he sufrido mucho en y por las opiniones de las personas así he sufrido bueno más bien compartir esto más con mi esposo por sentir que yo estoy siendo mal interpretada ¿me explico? porque yo sé que hay unas reglas ministeriales ¿sabes? porque tiene que dar testemunio principalmente uno como mujer pero pero uau si no solo por el resto del abrazo del amor de eso sino de todo ¿me explico? porque generalizando algunas cosas porque por ejemplo yo vengo de una cultura diferente yo soy brasileña y yo vengo de una cultura diferente y mi educación mi familia también es de un trasfondo diferente en la que siempre somos cercanos a las personas un ejemplo somos cercanos somos confiazudos hablamos compartimos y eso no es un problema para nosotros pero en otras culturas eso puede ser un problema ¿sabes? pero todo con decencia y orden todo con decencia y orden o sea y pienso que en cierto modo o sea su manera de ser yo pienso que que ayuda muchísimo a la hora de contactar con la gente digamos su manera de ser cercana de ser espontánea en cierto modo pienso que que es un instrumento que Dios que Dios usa porque quizás digamos usted puede llegar más fácil a hablar con las personas a digamos a llegar a tener esa confianza ¿no? porque muchas de las veces si hay un hermano que digamos no es tan espontáneo es un poco más serio va a ser un poco más difícil ¿no? yo yo y mi esposa hacemos un buen equipo porque él tiene don de gente como yo también tengo el don de gente ¿vale? entonces yo llego a las chicas él llega a los chicos y juntos llegamos a familias ¡amén! entonces hay que orar por ese don hay que orar por ese don yo lo he leído en la Biblia el don de gente pero creo que hay que orar por él no pero hay pero hay porque a mí ayuden dice que nosotros no tenemos espíritu de cobardía sino de amor de poder y dominio propio amor poder y dominio propio aquí ya llegó Marco bendiciones 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 entonces podemos interpretar de esa manera la cobardía puede ser la timidez por ejemplo entiendo o sea entonces rompe esa timidez o sea diríamos que que ser tímido estaría en contra de la palabra de Dios estaría rozando el pecado bueno yo no digo rozando el pecado pero yo creo que hay que yo siempre digo que hay que dar un plus algo más para el Señor el extra por ejemplo si yo soy tímido y yo sé que yo tengo esa debilidad por decirlo algo de mi personalidad y yo quiero hacer algo porque Dios me está pidiendo pero yo soy impedida de hacerlo a causa de mi timidez entonces yo tengo que romperlo porque yo tengo que hacer primeramente la voluntad de Dios y no mi voluntad a causa de mi personalidad entonces hay que hablar hay que hablar más de este tema yo pienso que es algo que ayudaría muchísimo muchísimo a la iglesia y hermana y hermana me estaba comentando que también en el evangelismo se encontraba casos complicados no sé si recuerda si nos puede contar alguno que quizás no sé de alguien que le respondió mal alguien que le cuéntenos qué pasó y cómo resolvió yo contaré unos y Marco contará otros yo voy a contar uno que me viene en mente ahora de las dinamitas o del chico que ay de las dinamitas voy a contar las dinamitas y Sara y el grupo de hermanos estaba ahí el grupo de hermanos porque nosotros hacíamos un evangelismo un poco libre y dinámico y llegábamos incluso a predicar a voz alta el típico el típico evangelismo clásico ¿vale? en la calle en la calle ahí en las ramblas de Barcelona y estábamos ahí primero oramos cantamos unas canciones unos coritos y tal evangelísticas y la predica y llega así personas y sabemos que nosotros no tenemos lucha contra la sangre y ni carne nosotros tenemos contra los las potestades los espíritus demoníacos esas personas eran verdaderamente descontroladas por esos espíritus yo sé que hubo una que nosotros siempre nos reímos y esa impactó mucho que él se paraba en el medio de la calle hermanos ustedes van a reír ahora y él hacía así él y su resto él tiraba una bomba él iba tirar dinamitas para nosotros iba a explodir nosotros y corría así y tiraba y decía un montón de cosas y tiraba la dinamita encima de nosotros Dios en el mundo espiritual él estaba no estaba bien y tiraba dinamitas a nosotros y había unos que tenía usaban muchas palabras ociosas vale palabras indevidas y que para las personas que estaban oyendo machucava más que nosotros porque nosotros sabíamos de qué va la cosa para las personas que estaban oyendo se machucava pero otra historia impactante es que llegó un homosexual él no llegó hablando cosas para nosotros ni nada él llegó escuchó pero al final del grupo él se arrodilló en la calle y hemos podido orar por ese homosexual si me pregunta qué pasó con él sinceramente no sé pero es una semilla y un testemunio hacia público de lo que en ese momento el poder de Dios pudo quebrantar ese corazón y hoy en día vemos muchas cosas sobre el tema de liberalismo con los temas de los géneros y Dios cambia vidas y Dios cambia vidas con el poder del evangelio eso es eso es algo que no podemos cambiar es real sí y o sea con la oración que este este chico permitió no se ve o sea la necesidad que hay en las calles y él llegó ahí muchas veces a la iglesia él llegó ahí muchas veces a la iglesia no me recuerdo si llegó a bautizarse pero él llegó ahí a la iglesia unas cuantas veces y él no llegaba como homosexual él llegaba como hombre porque es hombre se cambiaba la ropa vestía de mujer digamos en la calle bueno ahí la historia es que él llegó un poco afeminado por decirlo en la calle en esa roda de los hermanos y tal y fue muy impactante él tenía que rodearse ahí y pedí esa oración y rendí a la presencia de Dios fuera de las cuatro paredes al aire libre para que todos vean ahí eso fue algo que impactó nosotros también porque ver eso en España es algo que solo Dios lo pudo hacer y eso hace 7 años atrás más 8 años 7 8 años más o menos 7 años más o menos Gloria a Dios wow y hermana hermana Joy estamos viendo esa área digamos de evangelista que yo pienso que es digamos desde la primera llenura que el Señor le dio en su vida es lo que sucede cuando somos llenos lo queremos compartir con otras personas queremos compartir ese gozo que Dios nos ha dado a nosotros lo queremos llevar a otras personas y o sea me gustaría también hablar de otra área de la vida cristiana que sabemos que en Dios todo nos ayuda para bien pero hay veces que pasamos circunstancias difíciles circunstancias complicadas entonces no sé si usted nos puede compartir quizás en estos 10 años que 10 años me había comentado lo que llevaban ya en el evangelio no sé quizás un momento duro donde su fe fue probada donde quizás cosas difíciles en las circunstancias en su vida pero que a pesar de todo gracias a Dios lo logró superar y cuéntenos cómo lo superó tengo unas cuantas historias también 10 años pero voy a contar una que eso fue unas semanas antes de las semanas santa creo que ha sido estamos en 2021 verdad yo creo que ha sido en el año de 2016 2017 más o menos caí enferma tuve una inflamación en las amígdalas muy muy grave a punto de ser una inflamación bacteriana y eso y eso produjo no sé como decirlo una herida una llaga esa es la palabra y eso produjo una llaga en el cielo de mi boca con la inflamación y yo quedé imposibilitada de hablar de cantar de orar de hacer todo lo que me gusta principalmente hablar me gusta hablar ustedes han notado no? sí me quedé me quedé imposibilitada de hablar de cantar de hacer todo lo que de esa voz audible quedé imposibilitada durante 15 días eso para mí fue algo tan fuerte tan fuerte toda mi vida sufrí de amígdalas pero llegar al punto de no hablar fue algo muy extraño y ahora como yo voy a adorar como yo voy a cantar para Dios y ahora como yo voy a orar entonces en ese momento Dios me enseñó algo que Él escucha la oración silenciosa y Él escucha una adoración silenciosa que solo habita aquí en nuestro corazón amén entonces eso para mí fue alentador sentir el Espíritu Santo cerca de mí y sentir que Dios no me había abandonado porque yo lloraba en la cama que yo no podía ni comer ni tomar un vaso de agua de tan doloroso que eso me causaba y no poder comunicar con mis hijos con mi esposo y no poder decir una sola palabra bien porque era mucho dolor y no salía nada porque estaba todo mal aquí en mi garganta y yo decía así Jesús que y ahora será que me escuchas así en silencio será que escuchas que yo estoy cantando una aleluya dentro de mí estás escuchando que yo escucho te amo Jesús te adoro sáname toca mi garganta toca mi toda toda esa parte de aquí mis cuerdas vocales todo húnjame y derrama su bálsamo sanador y yo sí sentí que él me me ha envuelto en su amor y me ha envuelto y me sanó yo sé que a partir de ese día yo sentí incluso que mi voz cambió yo sentí incluso que mi voz cambió porque fue algo muy asustador pero también fue una sanación completa y por eso que yo le adoro con mucha fuerza por eso que yo hablo por eso que yo grito no pasó digamos por las manos de los médicos o como fue la recuperación yo yo me quedé de cama porque yo pensaba yo voy y eso va a ser rápido vale entonces yo pensé así hola yo pensé así no eso va a ser sanado rápido luego yo no me recuerdo bien si una hermana me regaló antibióticos yo creo que sí en esa época fue una hermana me regaló antibióticos porque aquí las farmácias no venden antibióticos sin la receta entonces ella conocía una farmácia que sí vendía antibióticos entonces ella me regaló esos antibióticos y yo estaba tomando antibióticos pero no servía pero también llegó un punto que yo también no podía digerir entonces ahí sí yo tuve que llamarla marco tuvo que llamarla urgencias y ahí yo tuve que ir urgencias para que ellos veran mi garganta y tal pero nada más que tomar una antibióticos en en la inyección porque yo no podía digerir entonces me dieron no lo podía tragar la pastilla exacto entonces me dieron una inyección yo regresé a casa y tomaba unos envelopes que era como ibuprofano en polvo para yo tomar con la agua con líquido para poder bajar fiebre y nada más y pues Dios hizo la otra obra porque los médicos no me hizo nada y usted cuando pasó eso sintió algo diferente en usted ¿no? su voz cambió yo no sentí total porque yo aprendí una manera diferente de adorar porque uno está acostumbrado de que tenemos que hacer la voz para adorar a Dios tenemos que wow esos 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 típicos de enseñanza dar un día para adorar a Dios o para orar a Dios ¿no? claro o sea que que no está mal digamos no es algo que es malo pero no es digamos no lo es no lo es todo ¿no? ahí hay cosas más profundas digamos exacto no es malo hay que hacerlo hay que rodearse hay que rendirse a la presencia de Dios hay que usar la voz para reprender para declarar ¿sabes? para atar y desatar pero tiene momentos de descapacitación incluso hay personas descapacitadas que no podemos juzgar a ellas y decir que ellas no se comunican con Dios ¿cómo un surdo va a escuchar el evangelio? por medio de las señas ¿verdad? pero ¿cómo el mundo va a hablar del evangelio? por medio de las señas el oír la palabra de Dios trae fe ¿amén? pero a esas y las personas que no tienen las piernas ¿cómo se va a rodear? tú vas a juzgar a esa persona de no tener una conexión con Dios entonces eso para mí cambió mi mentalidad de decir así wow no es como yo he aprendido y no es porque tengo mis piernas tengo mi voz yo lo hago y ese es el ideal no me hizo acordar cuando estaba comentando eso dijo la palabra que sentía como una adoración adentro como que una adoración adentro entonces o sea bíblicamente somos el templo y Dios está Dios está adentro entonces recuerdo o sea que había leído algunos libros que hablan acerca de hay un texto que dice orad en todo tiempo o orad sin cesar claro entonces el libro decía que cuando nosotros leemos ese texto si lo pensamos en cómo lo cumpliríamos dice que decía será imposible cumplirlo porque no vas a estar todo el día arrodillado o todo el día ¿no? entonces el libro trataba de desarrollar eso de que en realidad ese orad sin cesar era una conexión digamos íntima profunda de espíritu con espíritu interna ajá entonces ese tiempo que pasó allí cuéntanos un poco más acerca de eso mira ¿sabes esa esa historia de Ana cuando no podía tener hijos y fue a la sinagoga y ella estaba ahí me imagino yo desesperada pero los sacerdotes los sacerdotes ellos no la escuchaban y la Moea la juzgó como si ella estuviera borracha recuerdo tiene esa historia en la Biblia está seguramente en 1 Samuel o 2 Samuel en Samuel sí 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 por ahí por ahí pero me gusta esa historia de Ana porque eso que yo viví fue un poco de eso ella pedía hijos y yo pide sanidad ¿sabes? y quizás y quizás no sé si o sea ahora viéndolo en retrospectiva no sé si si quizás su experiencia como que quizás Dios permitió que pasara eso para que usted aprendiese digamos esa otra dimensión por decirlo así no sé o sea si quizás ahora después de haber pasado esa experiencia le aconsejaría a lo mejor a los hermanos a alguien que quiera digamos entrar en 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 esa práctica que no se tiene que poner enfermo ¿no? pero quizás tiene que empezar a a a buscar esa 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 misma experiencia que tuvo usted bueno yo no desde esa experiencia en sí porque es yo tenía esa experiencia por estar enferma y y yo me recuerdo que cuando yo fui sana y yo tuve un festival de música y ahí yo compartí ese testimonio para la gente que estaba ahí pero yo compartí de una manera y que y lo que yo quiero compartir con ustedes que nosotros seamos puros en lo que creemos en nuestras convicciones en nuestras necesidades y puros en la manera de comunicarnos con Dios porque por ejemplo como se acaba de decir orar en todo tiempo tú piensas es como el logos ¿no? nosotros tenemos nuestros logos tú muchas veces estás hablando contigo mismo la gente de afuera no sabe que tú estás hablando contigo mismo yo no sabes tú estás así pensando y estás ahí pensando con tus logos estás teniendo una conversación contigo misma en su mismo interior claro y Dios a lo mejor viene y te da un sentir y se queda en la conversación ¿no? por decirlo de alguna manera exacto entonces para aprovechar ese tiempo en la que tú estás conversando con tus logos invita al Espíritu Santo a conversar a entrar en ese medio de la conversación y ahí es donde tú alimentas tú el mismo espíritu estás teniendo esa comunión 24 horas punto 7 a lo mejor estás en el trabajo trabajando o estás o en el trabajo ahora con la pandemia no entran muchos clientes estás ahí ah señor te adoraré te adoraré pero estás ahí en el interno estás adorando internamente estás adorando internamente en lugares que piensas que no vas a poder hacer esa práctica pero en su interior lo haces claro y dejo de escuchar me recuerda me imagino habrá escuchado cuando el profeta Elías dice que que iba a ciertos lugares él siempre usaba la frase decía Jehová en cuya presencia estoy no sé si recuerda esa frase Jehová me ha enviado Jehová en cuya presencia porque él no estaba solo nunca claro o sea como dice usted tenía esa comunión interna tan potente digamos espiritualmente su visión espiritual estaba digamos al 100% y él estaba con la experiencia que usted que usted nos está nos está contando y y hay otra parte que dice en el mismo profeta que vino un trueno no sé si recuerda cuando él estaba depresivo en una cueva ajá se movió un trueno y ahí no estaba el señor o sea y dijo el señor está en lo apacible ajá sí no sé si conectaría todo eso o sea a mí me hace sentido no sé para usted que tuvo la experiencia de estar sí porque cuando bueno en ese momento yo estaba enferma pero también podemos poner en un lugar una persona que está sola se siente solitario se siente en soledad sabes pero en medio de esos questionamientos de estar solo nunca va a estar solo porque el Espíritu Santo está contigo yo incluso escribi una canción que habla de eso la soledad en la soledad Dios conmigo está porque nunca vamos a estar solo principalmente si tenemos el Espíritu Santo de Dios sabes nunca sí y escuchando la canción que sacó ahora usted decía en la canción ese Jesús en ti encontré mi lugar seguro ¿no? ajá dice así la canción y en cierto modo o sea conectando con su experiencia porque no quiero decir o sea no estoy tratando de decir que nos tenemos que enfermar como usted para tener esa experiencia ¿no? pero pienso que o sea pienso que es una por decirlo así o sea que hay veces que pensamos que tenemos que estar orando continuamente o que si no estamos arrodillados o leyendo la Biblia no estamos en comunión con Dios entonces usted Dios le permitió es lo que yo creo tener esa experiencia para tener una intimidad más más o sea más íntima no sé por la realidad pero usted estaba me recordó una historia mía muy loca yo tengo una experiencia muy loca así con Jesús yo hablo con él yo hablo con él así mira Señor Jesús así así somos amigos natural ¿no? oh yo tuve una experiencia yo iba yo creo que yo iba a trabajar entonces yo iba a trabajar de bicicleta porque nosotros somos lo que nos gusta la bicicleta la patineta y yo iba a trabajar de bicicleta escuchando una alabanza ay pongo mis loculares y voy de bicicleta hermano Edson de repente yo estoy cantando la gente me está mirando en la casa de repente yo estoy cantando en el espíritu hablando en línguas montando en bicicleta wow y la gente en la calle de Barcelona yo decía Señor y ahí salía mis larios ay Señor Dios me bendice aleluya aleluya te amo Señor y así yo pienso que si tú si permites vivir las cosas con Dios vas a vivir cosas así que vas a romper todo lo que es tradicional ¿sabes? y es como las historias bíblicas lo que has dicho de Elías lo que yo dije de Ana lo que pasó con la mujer que lavó los pies de Jesús con el perfume son cosas que rompen el tradicional de la religión hay mucho más que vivir en el Señor y vas a tener experiencias si tú se permites vivirlo entonces me entiendo sí sí o sea muchas de las veces somos tan tradicionales que encerramos a Dios ¿no? en cuatro paredes muchas de las veces y y tenemos esa mentalidad de que a lo mejor Dios está en ese lugar ¿no? pero en realidad no somos conscientes que está como usted dice está ahora aquí conmigo ¿no? dentro de mí Él está conmigo exacto pero no a lo mejor no soy consciente las 24-7 pero exacto Dios nos tiene que llevar digamos a ese nivel en el que como Elías estoy en su presencia el 100% así es amén amén qué lindo qué lindo qué emocionante sí 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 es algo que lo podemos y es simple y es simple cuando yo voy a orar para una persona recibir el Espíritu Santo yo le dije a él mira el Espíritu Santo es Dios mismo en ti entonces tú y Dios serán uno es simple es simple entonces a partir de ese día Dios no va a apartarse de ti mismo siendo imperfecto Dios nunca va a apartarse de ti solo permite vivir experiencias con Él eso es eso es no no dejar o sea que Dios está Dios está viviendo ahí dentro de ti pero está allá ¿no? en la habitación más oscura y y no tienes esa esa conexión ¿no? que puede pasar eh así es entonces hermana Joy hicimos un pequeño un pequeño desvío pero fue bueno sí regresemos un poco ya a a su historia usted nos estaba comentando se metió al 100% en el evangelismo en seis meses prácticamente estaban los dos al 100% ¿no? entraron al instituto bíblico entonces ya háblenos un poco el día de hoy el día de hoy cuéntenos un poco eh el ministerio que Dios le ha entregado ¿qué está haciendo el día de hoy? ¿cuáles son las metas? ¿los propósitos? ¿por qué hace lo que hace? ¿por qué está en las redes sociales? ¿está promoviendo la palabra del Señor? cuéntanos un poco las metas que Dios le ha puesto y el ministerio que Dios le ha dado bueno nosotros actualmente pues trabajamos en nuestra iglesia local los Pentecostales de Barcelona para la gloria de Dios junto con nuestros pastores pastor Nathan Harrod la pastora Tania Harrod nos sentimos muy privilegiados de ser parte de su ministerio ahora actualmente es el presidente de la obra en España y estamos trabajando con él Marco es uno de los ministros de la iglesia actualmente estamos trabajando con como uno de los supervisores de la zona de hospitales de grupos de vida estamos muy contentos con los grupos de vida nuestra zona es pequeñita pero estamos empezando este año entonces estamos súper emocionadas porque hay un grupo ahí que es un grupo que está es virgen por el estilo no hay verdecitos en la obra de Dios entonces nos emociona cuando encontramos personas que no conocen que quieren conocerlo y también trabajo también con el grupo de alabanza como líder de alabanza y estamos ahí para servir la iglesia local pues lo que pasó diga amén en la iglesia local y extra congregacional bueno lancé mi single como mi lugar seguro entonces para la gloria de Dios he lanzado ha sido una reproducción muy interesante que yo he tenido porque es mi primero pero en nombre de Jesús será de muchas y entonces y por qué ese título no sé es usted la autora ¿no? cuéntenos un poco sí no sé en qué momento nació la canción la canción nació el año pasado en la pandemia así un año atrás entonces fuimos a leer la biblia corri mi biblia leí salmo 91 y estamos todos pues amedrotados con el tema de la pandemia ¿verdad? y viendo toda la situación yo sé que corri mi caderno escribí muy simple escribí pum 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 puse melodía y ahí tenemos mi lugar seguro amén como nació la compositora llegaba a Rusia entonces me tocaría a Rusia para cumplirlas bueno o sea estamos a tiempo ¿no? ahora que estamos a tiempo y cerca estamos a tiempo y cerca pero yo empecé escribir ahí historias y después y después ¿pero cómo pero cómo empezó o sea los 11 años no sé alguien le enseñó no sé cómo empezó digamos su familia alguien le dijo oye a ver yo vivía con mi abuela y mi tío ¿ok? y mi abuela sí que era mi incentivadora en estudiar yo siempre he sido una buena alumna entonces y ella siempre me decía tú vas a ser maestra tú vas a ser maestra pero yo quería ser otra cosa yo quería ser otra cosa pero en mi escuela la tarea de escuela pues la tarea de escuela eso de escribir esa historia era una tarea de escuela de escuela pero yo la llevé muy a serio por eso que yo me recuerdo muy bien incluso mi mejor amiga siempre se recuerda de mí yo voy se recuerda a aquella historia que tú escribí y mira donde tú estás allá del otro lado y luego en la pre-adolescencia y adolescencia pues yo también me gustaba leer poesías poemas y tal entonces yo también empecé a escribir poemas y poesías ¿vale? o sea todo empezó digamos a los 11 años a los 11 años pero porque tiene digamos no sé si decirlo así pero es a raíz de escritora o es algo nato pero no sé si a los 11 años ya tocaba algún instrumento o digamos porque entiendo que eso era una historia pero no tenía música ¿sí me entiendes? no no en mi adolescencia ¿cómo surgió la música en mí? ahí en la ciudad pequeña bueno la música surgió en mí porque yo amaba Xuxa lo siento no sé si ustedes conocen pero yo amaba Xuxa Xuxa es una de las mayores apresentadoras y cantoras del Brasil y de Latinoamérica también Xuxa Meneguel yo imitaba a ella y mi abuela también ella cantaba mucho entonces ahí el ambiente pero en mi ciudad había una asociación de cultural y ahí había un grupo de música percusionista entonces cuando yo tuve 12 años si yo no me equivoco yo entré en ese grupo de percusión tocando percusión y luego yo fui danzarina y luego ese grupo de percusión de música grabó CD y hemos viajado por toda la ciudad alrededor haciendo shows haciendo conciertos entonces ahí creó el lado artístico mío yo ahí en ese grupo danzaba aprendí a tocar percusión los instrumentos de cordas aprendí aprendí comecei con mi padastro que mi padastro sí yo vivía un poco de la fase de la rebeldía entonces empecé a escribir cosas muy oscuras escribir ahí sí escribir cosas historias mi primer contacto uno de los contactos que yo tuve con Dios era escribir en Cartas para Dios cuando yo me sentía sola eso yo digo todo entre adolescencia y los 18 años vale por decirlo en esta temporada cuando yo me sentía sola y tal me escondía en un lugar ahí y escribía Cartas para Dios y esa era la manera de me comunicar porque yo no podía expresar con la boca entonces yo me expresaba con la escritura entonces la escritura ha sido mucho parte de mí sabes entonces cuando yo entrei en la fase de la mayor edad de los 18 a los 20 y pico de años yo empecé a escribir como como diarios de desahogo puedo decirlo yo siempre escribía una melodía pero era una melodía secular vale de sentimientos y también escribía cosas que yo deseaba vivir incluso mi mamá tiene estos cadernos ella hasta el día de hoy tiene guardado esos cadernos y ella siempre me habla yo cada vez que yo corro esos cadernos yo lloro porque tiene escrito ahí que tú querías volar y tú has volado al otro lado del mundo porque fuiste tan lejos así algo tremendo y entonces yo ya escribí ahí que pasó que cuando yo vi a Barcelona yo conocí mi esposo mi esposo yo compartí con mi esposo algo que yo siempre deseé tener que era la guitarra acústica y él vino con una guitarra acústica de regalo entonces el tema de los instrumentos de cordas y el piano y el tema de componer música cristiana nació cuando yo me afirme en los en los caminos de Dios sabes hace 10 años atrás cuando yo empecé en los caminos de Dios porque entré en el evangelismo entré en las oraciones estaba involucrada con el departamento de jóvenes desde entonces en la iglesia pero también había un lado dormido y yo me recuerdo yo siempre cuento eso cuando yo tengo oportunidad yo me recuerdo que yo desperté en una mañana sabes y yo empecé a cantar esa música arrebato 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 todo lo que es mío arrebato arrebato lo que es mío lo que es mío entonces a partir de ese día todo ese lado artístico por decirlo de componer del sueño de que yo quería aprender a tocar la guitarra eso empezó a desarrollar entonces en sí o sea pienso hermana que o sea los dones la biblia dice que los dones son de parte de dios y como en ese momento claro usted estaba sacando ese don que dios le había dado de la escritura pero claro como no conocía a dios lo estaba desarrollando digamos usando el don en otra manera claro pero ya llegando a conocer a dios ese don siguió digamos el propósito por el cual dios se lo dio pero dedicado a dios entonces por ejemplo mi lugar seguro no es mi primera canción escrita mi lugar seguro pero es una de las muchas canciones que yo tengo escritas y recuerda cuál fue la primera pero fue la primera porque deos lo ha decidido de esa manera pero tengo muchas muchas otras a veces estamos lavando aquí los platos y marco empieza a cantar una cosa y yo digo ¿de quién es eso? eso es tu y el su eso tú has sacado del baú porque son cosas escritas antiguas que aún no fueron exhibidas vale no he tenido la oportunidad de exhibirlas pero en mi casa conocen mis hijos conocen mi esposo conoce incluso algunas veces en el grupo de vida pues yo sono alguna cosa mía sí o sea digamos lo va poniendo digamos al servicio de dios en las áreas que usted está sirviendo y hermana ¿cómo surgió ya digamos el hecho de dar el paso y decir tengo este don lo he estado usando lo he estado desarrollando pero ahora lo quiero llevar a otro nivel algo más serio no sé eso no sé inseguridades o en el momento de hacer mucha mucha yo lloré mucho ¿por qué? yo he querido tirar la toalla porque sabes una cosa que tú te quemas dentro de ti y tú no puedes controlar pero cuando tú miras a su alrededor nadie hace eso y nadie te puede dar una motivación para que tú lo hagas entonces yo lloré mucho yo para la gloria de Dios he pedido ayuda en su momento yo he sido yo soy graduada en el instituto canción y ahí yo estudié ministerio de alabanza y ahí aprendí a desarrollar y abrir un poco la mente en cuanto a eso por causa de lo que yo conocía de lo que Dios había dado pero era algo que yo no compartía con los demás hasta entonces porque yo no creía mucho en eso ¿sabes? y lo hacía más bien para mí pero Dios dijo así yo no hice Dios siempre me decía yo no lo hice para ti yo no lo hice para ti no dejes lo que yo te he dado en el polvo no dejes ahí guardado que el pueblo lo 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 como es lo tape no yo no te he dado para ti entonces yo empecé aparte compartir con los míos con mi familia nuestras cosas venga vamos a cantar en nuestros devocionales vamos a cantar eso luego yo tuve una oportunidad en una vigilia de jóvenes que yo en dos vigilias de jóvenes yo tuve la oportunidad de cantar dos canciones originales miñas y una de esas de una hermana tuvo un sueño conmigo tuvo un sueño incluso con la canción ¿sabes? y luego hubo una una oportunidad por los contatos del Instituto Cancio por los contatos de ellos yo tuve la oportunidad de participar en festivales y uno de esos conceptos de ese evento aquí en Barcelona yo pude compartir dos canciones originales mías de una manera profesional porque yo pedí ayuda a un productor y que es amigo mío entonces pudimos hacer el grupo musical de una banda ¿vale? y exponer esas canciones originales y ahí usted sabe que el evento conociendo uno conociendo otro después de ese evento yo conocí muchos otros cantantes gospel de aquí de Barcelona no solo de la congregación pentecostal sino de otras congregaciones ¿vale? y creando contactos yo conocí un otro productor que es venezuelano y él también tiene un buen corazón y sirve a Dios bueno a su iglesia y ¿sabes aquello que dice así habla con alguien habla habla grava 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 tienes que hacerlo tienes que hacerlo es ahora es ahora es ahora y yo no aguanté hermano yo no aguanté la presión que estaba aquí adentro yo no aguanté la presión y yo tuve que hacerlo sí o sí bueno también yo tengo que decir que en este proceso en este proceso de miedo de el rechazo de las personas decía así ah esta que se cree está haciendo eso porque quiere ser triste porque tiene muchos de esos comentarios ¿sabes? entonces yo tenía mucho temor al rechazo a los comentarios negativos y todas esas cosas yo también tuve una reunión con mi pastor y yo dije a él mira pastor eso es lo que yo hago mira pum y le mostré una lista que tenía como 90 o 99 canciones que yo había escrito eso es lo que hago yo escribo para Dios yo escribo ¿qué hago yo? entonces él oró por mí él me honrió y así a partir de ahí fue como un proceso de romper miedos de romper murallas de aceptar mi manera de expresar en la música no es muy común tampoco es una manera diferente de lo que acostumbramos escuchar en las congregaciones por decirlo así y en ese momento el año pasado fue eso aquella presión tienes que hacer tienes que hacer entonces yo hablé con el hermano hermano mira es eso es lo que yo puedo hacer esa es la canción y él pues dijo wow vamos a hacer eso y hemos hecho para la gloria de Dios y ha sido muy recíproco porque yo recibí muchos testimonios de verdad y saber que eso funcionó y que Dios respaldó no he dado mucha publicidad en su momento compartí algunas veces yo compartí y tal no he dado mucha publicidad porque era como probando ¿no? como probando ahí pero pero sí que vi el respaldo de Dios vi que mis hermanos para validar digamos el paso que estaba dando exacto vi que mis hermanos de mi congregación le gustó compartido y algunos otros hermanos de otras iglesias que están incluso aprendiendo para cantar en sus iglesias queriendo hacer meddlis entonces eso para mí fue como una confirmación de que sí yo estoy yendo en la dirección correcta ¿sabes? que seguramente yo voy a tener que enfrentar algunas otras cosas pero tengo que número uno sujeto a Dios sujeto a mis pastores sujeto a a mi esposo y luego dejar fluir lo que Dios quiera sí o sea lo que entiendo yo es como un propósito de Dios que usted tiene dentro de usted y eso que o sea cuando es algo que viene de parte de Dios es algo continuo que está ahí 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 que el Señor no te deja estar tranquilo ¿no? no no en serio en serio yo no hablo mucha gente no hablo mucho de eso esa entrevista para mí está siendo desafiador porque muchos de mis hermanos de mi iglesia nunca han escuchado esas cosas de mí porque en ese punto en ese punto yo he sido extremamente reservada y prudente porque no no es la cuestión de brillar no es la cuestión de estrelismo porque muchos pueden querer comprar eso pero es cuestión de que yo no puedo tener paz hasta que yo cumpla eso ¿me explico? incluso yo incluso yo sé que hay cosas que yo escribí que no es para mí son para otros que Dios son para otros entonces claro entonces yo estoy como señor ¿cuál es el paso ahora que yo hago? ok voy así despacio porque no quiero transmitir algo que no es sino que yo quiero solamente transmitir la voluntad de Dios y también como yo hablé con algunos jóvenes en la otra oportunidad que yo tuve aparte que yo creo que Dios me está usando en ese con ese nivel ¿no? un nivel más profesional de grabar y todas esas cosas pero también es para influenciar a los jóvenes que anhelan eso que también tienes ese sentir que lo hagan ¿amén? que lo hagan que no tengan miedo que exhiban la gloria de Dios por medio de la música por medio del teatro por medio de yo lo dije otro día por los cortometrajes el cine por medio de escribir más libros para el señor ¿entiendes? entonces yo creo que Dios me está usando también para romper ese muro para que otros puedan pasar aquí en España porque en otros países en mi país por ejemplo tenemos total libertad de ser incluso profesionales en esa área ¿sabes? entonces pero aquí en España en nuestra congregación la IPUI la IPUQ la nacional lo que sea hay mucho talento hay mucha gente muy buena que necesita exhibir su gloria yo quiero de verdad animar motivar hágalo hágalo sin temor hágalo sin temor a que la gente va a decir lo que van a rechazar lo que te van a ignorar después no importa si Dios manda ser con el consejo de sus pastores hazlo amén este hermana después de todo lo que me ha contado ¿no? de quizás ese proceso que ha pasado para poder llegar digamos a dar el paso ¿no? de grabar ya a digamos dar el siguiente paso ¿no? el siguiente nivel entonces estaba yo preguntándome no sé si quizás después de esa experiencia quizás usted dice oye me gustaría que de parte de la iglesia de la organización o de parte de no sé de los hermanos en general quizás cómo cambiar esa mentalidad esa cultura para que para que el ambiente sea más propicio a la hora de poder ayudar a personas como en el caso suyo ¿no? que tienen talento o a otros jóvenes porque o sea entiendo que quizás usted se sintió como que como dijo al principio no se sintió apoyada en ese aspecto ¿no? como que nadie le ayudó o le abrió ese entendimiento hasta ahora ¿no? entonces no sé ¿qué haría usted o qué aconsejaría usted qué se puede hacer para poder digamos a nivel de iglesia ayudar a que esto avance porque en realidad es una súper bendición tener gente que haga música como usted mira el tema por ejemplo del apoyo yo no puedo ni decir que no me apoyaron no puedo decir eso porque yo sinceramente nunca me abrí a pedir que ay a pedir como un espacio nunca me he atrevido a pedir ¿me explico? no sé no sé si yo estoy expresando bien que nadie me malinterprete o sea o sea no fue que no le apoyaron sino que en realidad usted lo tenía guardado y nadie sabía nada ¿no? bueno algunas personas sabían pero lo que quiero decir es que yo tampoco yo tampoco me di yo tampoco me di el espacio de hablar abiertamente de esa cosa ¿sabes? porque en mi mentalidad yo sabía mi mente estaba diciendo así si tú hablas de eso te van a chatar de muchas cosas y te van a decir no redondo bueno yo tuve una experiencia de no redondo yo tuve una experiencia en la que yo escuché uy eso ay no mejor no decir eso deja quieto pero pero algo fuerte que quizás le podía tumbar ¿no? digámoslo así pero yo escuché de alguien hace muchos años atrás esto ya tiene muchos años cuando yo recién empecé a escribir y yo estaba pidiendo apoyo de unos jóvenes pero era de fuera de la iglesia era del instituto y yo comentei con alguien y esa persona me dijo lo mejor que tú cantes en la iglesia es local ¿ok? vale entonces cuando yo tuve esa experiencia yo nunca más volví a tocar en el tema porque en mi cabeza yo estaba no redondo no van a entenderme ¿sabes? pero luego poco a poco sí que cuando yo fui destrabando sí que yo comenté pues con mis pastores y yo sí sentí el apoyo de ellos principalmente el apoyo espiritual que es la oración ¿ok? pero lo que voy a decir para los pastores los pastores de jóvenes los líderes de jóvenes las personas los directores de alabanza que presten atención en quien tiene un talento diferenciado ¿sabes? presten atención en ellos porque seguramente ellos serán de bendición para la iglesia ¿vale? incluso bueno después voy a mostrar porque cuando estas personas ellas son estancadas ellas son frustradas en sus anhelos o en sus deseos y de algo que no nace de ellos sino que proviene de Dios que son los sueños de Dios en ellos pasará pasará dos cosas hoy se quedarán amargos sirviendo a Dios de algo que ellos no desean o saldrán de la iglesia a servir a una iglesia que verdaderamente le apoya eso pasó con el famoso Taurin que mucha gente escucha eso pasó con mucha gente que ahora tiene sus canciones en las que cantamos nosotros me explico Taurin Taurin era de la iglesia de una iglesia pentecostal y él pues en su momento le tuvo que salir ahí y ahora le sirve a una iglesia totalmente diferente pero él ahora exhibe su talento sus canciones para la gloria de Dios pero no es de esa congregación ¿qué pasa ahí? ¿quién ganó fue quién? la otra congregación claro no sé si me explico entonces yo creo que incentivar a personas así es importante porque expandirá completamente el ámbito de la iglesia sí prácticamente si la influencia de la iglesia crece a través de los ministerios o sea la beneficiada es la iglesia en la iglesia total 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 claro y o sea en cierta manera la que se está perdiendo digamos todas estas estos dones que Dios ha puesto en cierta manera también es la iglesia ¿no? porque todo esto que usted está hablando de los jóvenes de usted o sea si la iglesia digamos si la iglesia aprendiera a usar esos talentos ¿no? a desarrollar ajá no sé no sé de qué manera digamos la iglesia tiene que tener esa perspectiva de hay talentos ¿no? o sea por poner una metáfora para que se parezca por ejemplo un banco digamos un banco toma el dinero de las personas y se multiplica y se multiplica exactamente o sea usan los talentos y los multiplican ¿no? o sea imagínese ahora y también enseñar a guiar porque si ves alguien con talento diferenciado enséñale a los pasos que les tienes que seguir mira vamos a por esos pasos te voy a ayudar y esa persona nunca se va a perder ella va incluso estar agradecida por siempre porque hubo una iglesia que le apoyó un pastor que le apoyó un pastor alguien un mentor que le compreendeu la mente creativa de él sí ¿sabes? entiendo eso o sea lo que ha dicho usted yo creo que es en el punto no solamente para los cantantes sino para todos los tipos claro alguien que te ayude amén sí tiene gente que sabe es escritor tiene gente que tiene deseo de escribir ¿cómo vas a guiar a esas personas para escribir su propio libro su testimonio? podemos hacerlo o un programa de televisión por ejemplo usted como presentador puede tener esa bendición de tornarse un presentador de su propia TV por la internet por el YouTube para Dios nada es imposible pero ¿cómo va a guiar a su mentor para que no no pierda la humildad no pierda su convicción en Dios no pierda su santidad pero y que tú puedes hacer eso para el Señor amén 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 hermana sí aplaudimos eso y nada esperemos que sea de bendición de influencia que se quede en la mente de las personas que están en la capacidad de tomar esas decisiones y nada hermana Joy ya la última pregunta recomiéndenos por favor los libros que hayan sido de más bendición para usted y ya no le quito más el tiempo la primera de todas sí sí la primera de todas la primera de todas la más importante la más importante sí amén mira ese libro viento más fuego de Marcos Barrientos ese libro me hizo llorar mucho y es gracioso porque ese libro era un regalo de mi esposo pero la que ha sido ministrada fui yo yo lloré mucho en ese libro él habla del Espíritu Santo habla también del ministerio de alabanza y eso me ministró muchísimo en ese momento cuando yo leí gloria a Dios cinco lenguajes del amor para matrimonios pero también para todo tipo de persona porque somos personalidades diferentes y eso nos enseña a tener lenguajes de amor específicas para cada cosa para cada momento y para cada persona El secreto del éxito de Elias Limones yo leí eso yo creo que hace tres años atrás me la compré cuando hemos ido a Israel y es muy interesante y tiene otra que yo leí también Factor Temor de Elias Limones ese libro es maravilloso me ayudó muchísimo psicológicamente emocionalmente con los temores y ese libro lo apreste y nunca más la vuelta hermano ahí yo lo confesso en su entrevista y por último y por último Los Generales de Dios eso fue un regalo de nuestro pastor para los ministros ese libro me hizo soñar muchísimo yo soñé leyendo ese libro porque habla de las personas como han vivido de una manera sobrenatural impactante el ministerio que yo me imaginaba yo ahí también viendo los paralíticos andando la gente viendo visiones entonces eso me hizo imaginar que yo podía vivir esas experiencias también entonces esos son los cinco libros que más me gustaron leer unos cinco años para acá amén wow gloria a Dios y usted estaba diciendo cuando leyó el de los generales de Dios y si son son gente no que que influenció mucho que que trabajó para el Señor wow ellos fueron rompedores revolucionarios si hasta mujeres hay mujeres también hay mujeres que me están escuchando usted puede ser una revolucionaria eso quería decirle que siga trabajando siga haciendo lo que está haciendo dando esos pasos aunque son pequeños pero como usted está diciendo está abriendo caminos está rompiendo en el mundo espiritual digamos abriendo la puerta ¿no? y lo que quería decir es eso que siga adelante y usted está a la delantera convirtiéndose también en en una no sé si se dice generala o un general de Dios soldada soldada de Dios amén amén pues nada hermana Joy le animo a seguir adelante y muchísimas gracias por su tiempo gracias a usted gracias por esta entrevista maravillosa yo abrí mi corazón y quiero bendecirlos a ustedes en el nombre de Jesús a su familia a su ministerio a Fés Sin Límites que continúe haciendo entrevistas para edificar a otras personas también amén un abrazo a todos amén amén Dios me la bendiga gracias amén gracias gracias Gracias.